Esta historia la adaptaron en El Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro. Ahora, ¿está bien adaptada? ¿Es un buen cuento? ¿Y mezcla ciencia y ficción y horror de una manera magistral? Vamos a averiguarlo en este video. Queridos androides, mi nombre es Yerilcán de Boy Meets Books. Espero se les estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la autopsia de Michael Shea. Mira, un relato corto que está en una de las antologías que ha escrito este escritor y que además mezcla de una manera increíble la ciencia ficción y el horror. Ahora ustedes dirán, ¿de qué trata la autopsia? La autopsia de Michael Shea nos va a contar la historia de dos amigos. Se encuentran en un escritorio y empieza a contarle pues de que en el pueblo en el que habitan ocurrieron desapariciones y que fueron causadas por un hombre que provocó una explosión en una mina. En esa mina mueren varias personas y obviamente hay algo extraño aquí. Él le pide que haga una autopsia porque cuando las forenses fueron al lugar del derrumbe no encontraron rastros de bomba, pero obviamente necesitan saber qué fue lo que pasó durante el derrumbe. Entonces este hombre, su trabajo, el con el que está con el sheriff, es agarrar y decir ok, yo te voy a hacer la autopsia y pues tú me dirás que procede después de que te haga todo esto. Entonces procede, hace y poco a poco mientras va revisando los cuerpos se le da cuenta que no tienen sangre. Que no tienen sangre. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que les provocó la muerte? ¿Y cómo es que esto se conecta con las desapariciones del pueblo? Ustedes lo tienen que averiguar. Y si ya vienes del gabinete de curiosidades, entonces este cuento te va a gustar muchísimo más. Para aquellos que vienen después de ver el capítulo en la serie de Netflix y se quedaron maravillados con lo que vieron, créame que este cuento está incluso mejor. Si de por sí era asqueroso ver cómo el que hacía las autopsias quitaba los órganos, cortaba las extremidades, abría un corazón, o sea, así de asqueroso, imagínate aquí leyéndolo. Te lo estás imaginando, te estás escribiendo. Las descripciones de verdad son muy brutales, son preciosas. Y me lleva al siguiente punto. El misterio de la cosa es súper bien mal con el Shia. Creo que es bueno al momento de estar dándote pizquitas de lo que está pasando. Incluso cuando te empiezas a mostrar lo que pasa, tú ya estás dándote, ok, está ocurriendo esto, están desapareciendo personas. Igual hasta incluso cuando tú por primera vez ves este cuento, piensas que puede ser otra historia de It, o otra historia de una criatura que está en un pueblo y que desaparece personas. Pero no, al contrario, es un gran cuento que te crea tensión. Porque desde el primer momento en el que te están describiendo qué pasa, cómo está, pues con el proceso, qué le está quitando los órganos, qué está revisando no sé qué, cómo cose, siempre ve que hay algo que le habla. Incluso a veces se escucha voces con vete, vete, o las luces se apagan, o incluso se ve que algo se mueve en los cuerpos. Entonces es maravillosa la forma en la que te da tensión y cuando poco a poco te va encaminando a ese final. Ese final, creo, si ustedes preguntan, ¿es el mismo final que la serie? Fíjate que no. Es como que le hicieron un cambio, y la verdad me gustó mucho más el cambio que le hicieron en la serie que está hecho en el libro. ¿Por qué? Porque no quiero hablar con spoilers, pero lo último que escribe este hombre a su amigo es muy diferente a lo que sale aquí. Incluso la forma en la que da el mensaje a su amigo es pero diferente. No está, voy a hacerles claros, no voy a hacer spoiler, no está la grabadora, pero así ocurre lo de la sangre. Entonces, esa cosa como que me gustó más en este, en cómo le hicieron en el capítulo, porque así es como más de que, uy, no, pues sí, te ganaron, le ganaron a ese villano que aparece al final. Entonces me alegra bastante y es un final satisfactorio que al final el mal no ganó. Entonces no es spoiler, si ya viniste de la serie, ya sabes qué pasa. Pero el cuento en sí es una maravilla, es una joya, pueden encontrarlo en cualquier lugar, está gratis en internet. Es muy bueno. Y te lo juro, si vienes de ver esa cosa en Guillermo del Toro, el cuento es mucho mejor en descripciones y es más brutal y visceral. Muy bueno. Les recomiendo bastante la autopsia de Michael Shia. Y si, pues, vienes a saber si es buena ciencia, visión y horror, claro que sí. Mezcla perfectamente esos dos géneros y más por las descripciones, digo. Y al final, cada vez que te están mandando esas pizquitas de que, pues, el humano no puede comprender cosas, nunca podrá. Y al momento de comprenderlas puede caer en la locura. Entonces, me gustan bastante esas cosas. Me gusta bastante el final. Así que, pues, eso les dejo. Y solo me queda recordarles que se suscriban, le den like a la campanita y que ustedes saben que me gusta hacerles este tipo de videos con recomendaciones un poco diferentes. No olviden que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok con arroba boy-meetsbooks MX y también pueden mandarme mensajito directo en Instagram o aquí en YouTube mismo. También me puedes dejar un comentario si tienes alguna duda sobre el género de ciencia ficción que obviamente es este canal su propósito. Entonces, pues nada. Solo me queda decirles que cuídense mucho. Les mando un saludo y nos vemos en la siguiente. Cuídense y... Bye-bye.